Yo creo que las mujeres pueden hacer lo que sea. Bueno, que puedan hacerlo no implica que deban, ¿no? Imagina a mujeres reparando coches, conduciendo un taxi, colocando pladur. ¿Por qué no? No. Mira, créeme, una chica como tú pasa de todo eso. ¿Una chica como yo? Yo quiero todas las opciones disponibles para poder decidir. Ah, doña independiente. Exacto. Esa soy yo. Me encanta. Toma. Pero estás aquí, comiendo mi comida y disfrutando de mis pistas. Yo lo decidí. Yo decidí traerte conmigo. Yo decidí que te fijaras en mí. Ah, eso no es decisión tuya, Sabina. Es un regalo que te ha hecho Dios. Vaya. Pero no te parece que es lo que se haga con esos regalos, lo que de verdad importa. Todos nosotros, hombres, mujeres, queremos alcanzar nuestro potencial, vivir según nuestros deseos. En ese mundo quiero vivir. Pues mi mundo, soy yo ganando millones, contigo a mi lado. Es que yo soy muy buena en muchas cosas. ¿Ah, así? Sí. ¿Cómo en qué? Bueno, en mi trabajo se considera una gran ventaja ser mujer. Sí, si eres guapa, ya no se espera nada más de ti. Y si no lo eres, prácticamente te vuelves invisible. Y en mi trabajo, la invisibilidad y la falta de expectativas resultan muy útiles. No, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Qué? Un hombre tarda siete segundos más en percibir que una mujer es una amenaza, que sí es un hombre. Levántalo. ¿Quién eres? ¿Quién ya? Solo soy la trampa, machote. ¿Cuántos? ¡Nueve! ¡Mándanoslos! Has robado dinero de ayuda a mujeres y niños refugiados. Se llama malversación. ¿Malversación? Suena chulo. Debes de ser el contable. ¿Quién es usted? Abre la caja. ¡Oh, mi vida! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ahora soy tu novia! Todo lo del estante de abajo. Tú no estás hecho para esto. Búscate otro tipo de trabajo. ¡Bosley! Buenas noches, Ángeles. Vaya. Todo esto parece muy prometedor. Excelente. Pero, ¿qué hay de Johnny el australiano? ¡Tachán! Te arrepentirás de esto. Ya. Va a darte el universo. Pero hablas demasiado. Resultas súper empalagoso y eres demasiado lanzado. Tú eres la mujer más increíble que he conocido. Lo sé. Han sido cuatro meses de vigilancia, dos países y el ligue más bochornoso que he tenido en toda mi vida. ¿Ya está todo? Mandaré esto al Departamento de Justicia estadounidense junto con vuestros nuevos amigos. ¿Todo listo? Bien. Yo me largo. Me voy una semana de juerga a una playa tailandesa. Jane, deberías probarlo. Playas. Dejar que jugueteen con tu... Yo me divierto a mi manera. Oh, guay. Afilas tus espadas de samurái. ¿Te disfrazas de Catwoman? Yo pagaría por verlo. ¿Alguna vez tomas gluten de noche y te sientes... ¡Oh! Esto me divierte. Oiga, ¿quiénes son? Has estado en presencia de ángeles. Pero la cuestión es, Johnny, ¿quién eres tú?